No te me tienes que desesperar Y si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar Y darte to'a la noche No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré Soy maldita que confía en las mujeres No sé qué tiene en mi cuerpo que a ti te quiere Solo me busca cada vez que te conviene Pero se ve lo que mi corazón sostiene Que tú eres mala, mala que tú eres Baja pelo negro, bien ricota que tú hueles Dice que quiere verme pero sé por dónde vienes Si me ves con otra rápido le intercede Mami si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo Mami si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré No te desesperes No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré Vamos a salir de lo normal Es entre nosotros, me lo tienes que jurar Lo veo en tu cara, tú lo que quieres jugar Te comes la comida si la quieres calentar, yeah No quiero dejarte respirar Te voy a subir al cielo y no vas a querer bajar Nos vamos calladitos, nos tenemos que escapar Si nos coges mami esto se va a volver viral, yeah Mami si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo Mami si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré Tiene y cerca ¡Nicky!!!! Nicky 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 Jam Poahsuna Poahs users Porahs Chris garden Diva Stay La industria Tiene y cerca Niki, niki, niki jam Sous-titres par Juanfrance 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 Sous-titres par Juanfrance